Bienvenidos a Cinerama 91, como lo hacemos cada mes traemos los escenos que tiene preparado Netflix para todos sus usuarios, ten en cuenta que iniciamos con nuestro listado de series y a la mitad de nuestro vídeo encontrar las películas, antes de empezar recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir siempre las mejores recomendaciones de series y películas, asimismo disfrutar de nuestros vídeos especiales, donde compartimos curiosidades y la manera de hacer descarga de las series más populares que llegan a las distintas plataformas de streaming, sin más preámbulos empecemos, damos inicio con una serie estadounidense de suspenso y drama que estará disponible a partir del primero de enero, su nombre es Mesías, la cual busca poner sobre el plano imaginativo el hecho de que en estos tiempos modernos llenos de tecnología, viralidad y noticias falsas, ha aparecido un profeta que utilizando estos recursos ha logrado llegar a millones de personas, este misterioso líder religioso emergido en medio oriente ahora será perseguido por todo el mundo incluyendo la agencia de inteligencia estadounidense. Michel Petroni, el creador de esta serie, mencionó en una entrevista que el propósito de esta serie que se enmarca en el género del thriller o suspenso tiene como objetivo el de generar controversia y controversia a través de un debate en el que las perspectivas sean desde el punto de vista del otro, recalcando que el programa no busca ofender ni juzgar a nadie. No sabemos si es el plan más recomendado para empezar el año, después de las largas cenas de Nochebuena, pero Netflix ha elegido el primero de enero para escenar Spinning Out, una serie creada por Samantha Stroudon, guionista de Mr. Mercedes, que está ambientada en el mundo del patinaje artístico y cuyo tráiler transpira cierto aire similar al Cisne Negro, la película de terror psicológico del 2011. La protagonista de Spinning Out es Kat Baker, una promesa del patinaje artístico, que abandona su carrera después de sufrir una aparatosa caída en una competencia. Una segunda oportunidad de volver a la pista hielo surge cuando le proponen ser la pareja del talentoso y engreído Justin Davids, pero para cumplir su sueño profesional, no solo deberá lidiar con su difícil compañero, antes deberá sanar heridas familiares y enfrentarse a sus traumas y demonios internos. El 4 de enero llega a Drácula, el nuevo show televisivo está inspirado en la popular novela de Bran Stoker de 1897 y ha sido especialmente desarrollado para su transmisión en BBC One y Netflix. Se trata de una miniserie compuesta por un total de tres capítulos, que seguirá la historia del popular vampiro, desde sus orígenes en Transilvania hasta su viaje a Londres con el objetivo de encontrar sangre nueva. Sus guionistas han reinterpretado el contenido de la novela, pero respetando la ambientación gótica y haciendo de Drácula un personaje sombrío. Además, Netflix apunta que el show nos mostrará nuevos relatos, en los que seremos testigos de los crueles crímenes del protagonista, así como de historias que explican su vulnerabilidad a la luz. Si alguien llega a Titanes buscando la adaptación de los cómics Titans o una versión de la serie animada de Teen Titans o Teen Titans Go, puede que se sienta decepcionado después de ver el primer episodio de la serie de DC Universe, que nos ha traído Netflix. Eso es al menos lo que dicen algunos de los que conocen estas obras previas. Sin embargo, el chub ha tenido los adeptos suficientes para que se estrene una segunda temporada, que estará disponible a partir del 10 de enero y promete el regreso de todos los Titanes, cuando los viejos enemigos resurjan. Todos deberán unirse para ocuparse de los asuntos pendientes. En esta misma fecha, llega Hantara, espera la llamada, una serie hindú de crimen y drama, que narra la historia de un grupo de jóvenes, quienes organizan una operación de fraude exitosa en el medio de la nada. Pero un político corrupto y una policía implacable se cruzan el camino. Se trata de una apuesta ambiciosa por parte de Netflix, que esperamos sorprenda a todos los usuarios de la plataforma. Ahora damos paso a nuevas temporadas. El 17 de enero se estrena la segunda parte de Sex Education, una serie de comedia negra que se centra en Otis, una adolescente todavía virgen y en plena pubertad, y su camino hacia el descubrimiento sexual. Sin embargo, su inseguridad con respecto a su círculo social y sus capacidades harán de esto una tarea muy complicada. Además, que su madre sea una famosa terapeuta sexual, muy abierta al tema, pero con una preocupación extrema por su hijo, no le será de mucha ayuda. Sin ninguna duda, una excelente serie que vamos allá de la comedia y drama juvenil, para presentarnos distintos problemas raciales, familiares, sociales y de género que viven los jóvenes. En esta misma fecha, también llega el estreno de Ares, una serie de drama, terror y suspenso, que por lo que sabemos, explorará la vida de una joven, que se unirá a una sociedad secreta, tipo templarios o iluminatis, con el poder suficiente de ayudarle a mejorar sus oportunidades y futuro. Sin embargo, un extraño accidente le revelará un pasado tormentoso y secretos diabólicos. Ya para el 24 de enero, llega la tan esperada tercera temporada de las escalofriantes aventuras de Sabrina, que nos presenta a Sabrina derrumbada por los terribles acontecimientos de la segunda temporada. Aunque derrotó a su padre Lucifer, el señor oscuro permanece atrapado dentro del cuerpo de su amado novio, y su objetivo será rescatarlo. Por otro lado, se estrena No te puedes esconder, una serie hispano-mexicana del género drama, acción y suspenso, que explora la vida de una enfermera que trata de reconstruir su historia, un ex policía convertido en un asesino a sueldo, un fotógrafo obsesionado con la muerte, un político con relaciones prohibidas y un grupo de amigos idealistas. Todos ellos serán objeto de una investigación, que les conectará sin ellos saberlo, exponiendo el lado más oscuro de sus personalidades y poniendo en peligro sus vidas. Seguramente una gran opción para los amantes de las series de acción, mafia y corrupción. Se finaliza el mes con dos estrenos más originales de Netflix. Por un lado tenemos Ragnarok, una serie noruega de suspenso y drama juvenil, aunque puede parecer, por el nombre, Thor no aparece aquí. Aunque podría tratarse de una nueva versión del dios del trueno, Ragnarok combina hormonas revolucionadas, mitología nórdica, un pueblo pequeño y sucesos extraños. Su historia se sitúa en un pequeño pueblo noruego que está experimentando invernos cálidos y violentos aguaceros que parecen vaticinar el Ragnarok, es decir, la batalla del final del mundo. En segundo lugar, para esta misma fecha, llega Lunanera, una serie de drama, fantasía y romance, que se ubica especialmente en Italia del siglo XVII. Y narra la historia de una joven que recién descubre su destino en una familia con poderes sobrenaturales. Sin embargo, el padre de su novio la acusa de brujería. Una premisa bien interesante que promete altas dosis de drama y emoción. Esperemos que cada estreno original de Netflix cumpla con lo que promete y sea un material entretenido, con buena calidad narrativa y cinematográfica. Con esto, termina nuestro apartado de series y llega el momento de las películas. Te aconsejamos tomar apunte para que no te pierdas de ningún estreno. El primero de enero se suma al catálogo Lucy, una película de ciencia ficción protagonizada por Scarlett Johansson, cuyo personaje es obligado a ejercer de mula para una mafia coreana que pretende introducir una potente droga de diseño en bolsa de kilo que a reventar dentro de su organismo, provoca en ella unas habilidades tanto físicas como psíquicas que le permiten usar el máximo potencial de su cerebro. En esta fecha llega El Principito, un fiel francés de animación por computadora y animación cuadro por cuadro, basada en la novela de 1943, del mismo nombre escrita por Antoni de Saint-Exupery. La historia toma elementos del cuento para crear un relato original de una niña que tiene que lidiar con una madre obsesiva y quiere que su hija crezca muy rápido. En el trayecto, ellas se mudan de ciudad y su vecino le cuenta sobre El Principito y su lucha contra un mundo corrupto, tirano y complejo, creado por y para los adultos, donde no hay cabida para el amor, el fuego y contemplar la belleza de la vida. Seguimos con La Teoría del Todo, una película biográfica de drama y romance británico-estadounidense del 2014, basada en las memorias de Janet Hawkins, en la cual da a conocer la relación con su exesposo, el físico teórico Stephen Hawkins, su diagnóstico y la evolución de su enfermedad. La Teoría del Todo fue nominada a 5 premios Oscar, ganando la categoría de Mejor Actor. El 3 de enero se agrega al catálogo Todas las Pecas del Mundo, un fiel mexicano de comedia y romance juvenil, que cuenta la historia de un triángulo amoroso, en una escuela secundaria, entre una joven hermosa, el chico más guapo del colegio y otro que es menos popular. El contexto es un mundialito de fútbol desarrollado en el año de 1994, que se prestará para recrear las situaciones más disparatadas. Ya para el 12 de enero, vuelve de nuevo la tímida protagonista de A Todos los Chicos de los que me he enamorado, junto a Peter Kavinsky, con quien ya hizo oficial su relación en el final de la primera película de Netflix. Ahora ambos están juntos en la secuela del film romántico, cuyo primer tráiler ya está disponible. Con el título A Todos los Chicos PD Todavía te Quiero, el adelanto muestra a los dos jóvenes protagonistas convirtiéndose en una pareja que comienza a sentarse, hasta regreso de un tercero. Ahí llegarán las dudas de la protagonista, que tendrá que decidir de quién está enamorada, e incluso si puede estar enamorada de dos chicos a la vez. Tres días después, se agrega al catálogo otra comedia romántica con el nombre sexy por accidente, que nos cuenta la historia de una mujer insegura, la cual después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza, gana una extrema autoconfianza, que la llevará a afrontar todos los prejuicios sociales a pesar de su apariencia. Hasta el momento es lo más esperado en la plataforma de Netflix, pero antes de terminar, aquí te dejamos el resto de estrenos que llegan a lo largo de enero para que te programes de una vez. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.